El Ejército Nacional incautó media tonelada de cocaína en la vereda La Becerra del municipio de Arauca. Al parecer era de las disidencias de la FARC. Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano denunció que las extorsiones a comerciantes se estarían realizando desde cárceles. Es falso que esta entidad esté entregando información. Autoridades venezolanas autorizaron tres días a la semana para realizar corredor humanitario para migrantes. Arauca, Casanar y Meta se unieron para poder transportarlos. Secretario de Gobierno departamental se reunió en TAME con autoridades para tratar el tema de migrantes en Puerto San Salvador. Ahora buscan combustible para los buses que los transportarán hasta el puente internacional. A partir de este fin de semana se levanta el toque de queda durante los días festivos en Arauca capital. Ahora se aplicará el pico y género durante los días sábado y domingo. Líderes comunales denuncian por qué contratistas no han iniciado los trabajos en diferentes obras. Tres vías del centro de la ciudad se encuentran abandonadas. Asamblea de Arauca el fin de semana aprobó en su tercer debate el Plan de Desarrollo Departamental. La sorpresa fue la renuncia como presidente de la Asamblea de Juan Cuenza. Gobernador de Arauca sancionará el Plan de Desarrollo aprobado por la Asamblea Departamental. Ahora se busca armonizar el presupuesto del departamento. Y espere en la columna de Malatesta la nueva generación con la pandemia del COVID-19.